Tenemos en la línea a Xochitl Galvez Ruiz, ella es jefa delegacional en la delegación Miguel Hidalgo. Fíjense que acudió a Las Vegas, Nevada, dicen algunos que a echar unas moneditas, pero lo que sí es cierto es que en Las Vegas, Nevada se realizó una expo, que es la Expo Huaste 2016, que precisamente trata sobre los residuos, desechos y manejo de basura. ¿Qué se está haciendo al respecto? Exacto. Xochitl Galvez Ruiz, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Eduardo, qué gusto saludarte, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues sí, la verdad es que tengo que decir, fui a Las Vegas, gracias a Dios nunca he jugado en mi vida. Me ha parecido muy absurdo. Bueno, que el juego de la vida te voy a decir que es mucho más interesante, ¿no? Que echarle unas moneditas a las máquinas. Que nunca les vas a ganar, ¿eh? Por cierto, yo creo, jugando allá las probabilidades. Ajá. O ingeniera, pienso que nunca les ganas. Pero lo interesante fue lo que hubo ahí en Las Vegas. Es esta exposición sobre la basura, con el concepto de cero basura, que es algo súper interesante. Es a lo que deberíamos de aspirar, pues los habitantes de una ciudad como la de México, donde, pues la verdad es que podríamos llegar a unos niveles de reducción de lo que realmente es basura. Yo pienso que son tres grandes rubros de basura. Lo que es reciclable, que es prácticamente un 60%. Estamos hablando de hidro, plástico, es lo que tiene que ver con... Metales, inclusive, ¿no? Metales, aluminio. Papel. Todo eso se puede perfectamente reciclar. Y luego viene lo que es orgánico. Eso se puede compostear. Eso lo puedes hacer composta y lo vuelves abono para los parques y jardines. Lo vuelves... Inclusive, la Ciudad de México podríamos ayudar a restaurar los suelos de Hidalgo, del Estado de México, que están tan erosionados en el campo. Y te quedaría un pequeño porcentaje. Eso sí es basura. Que son los desechos, pues, biológicos, que esos se tienen que quemar porque te pueden transmitir enfermedades, lo que sea. Y cosas como las bolsas de papel, de las papas, envolturas de aluminio, algún tipo de desecho que no es reciclable. Eso lo puedes volver, pues, en un momento dado a loquines para ciertas áreas de la ciudad o para la construcción. Lo mezclas con cemento y puedes tener materiales de construcción. Entonces, realmente, este sueño de llegar a la basura cero, sin tener que quemar, como otros países lo están haciendo. Ahí decían en Las Vegas que Dios recicla y el diablo quema, ¿no? Sí. Pues, eso es lo que tenemos que hacer. Y vamos a iniciar este proyecto piloto Miguel Hidalgo a partir del mes de septiembre con dos colonias, con irrigación y San Miguel Chapultepec. Porque requiere muchísima educación. Requiere que los vecinos realmente hagan un compromiso de una separación. Por ejemplo, la lata de atún, tú la tienes que enjuagar, ¿no? Antes de tirarla a la basura. Le das una enjuagadita y esa lata ya puede ser reciclable. O el bote de leche tiene que estar absolutamente vacío o algún plástico que hayas llenado con guacamole. Pues, no lo puedes echar porque ni es orgánico ni es plástico, ¿no? Es una mezcla ahí rara que... Entonces, pues, de esas cosas tenemos que cambiar hábitos. En lugar de que te den el guacamole en una bolsa de plástico, pues, llegas a un pequeño recipiente, ¿no? Y requiere un montón de hábitos también que los consumidores empiecen a comprar productos que se puedan reciclar. Eso está pasando en todo el mundo. Los consumidores están volviéndose mucho más responsables. Más conscientes, ¿no, Xochitl? Oye, entonces aquí había que hacer un cambio de cultura. Por principio de cuentas, generar conciencia en la población. Y yo no percibo el que la autoridad o el gobierno, en este caso tu gobierno, en la Miguel Hidalgo, pueda realizar ese tipo de acciones sin el apoyo de la sociedad. ¿Habría que implementar un programa de educación ambiental? Absolutamente. Por ejemplo, ya lo están haciendo las escuelas. Sí. Pero luego los niños se enojan muchísimo porque llega el camión de la basura y revuelve todo lo que reciclaron. O sea, el trabajo que se hizo previo, la autoridad no lo respeta y vuelve al mismo cochinero, ¿no? Y de todos los niños quedan muy desencantados porque todo el esfuerzo que hicieron de esa aparación, pues ven que llega un camión y junta todo. Entonces, los nuevos camiones que compramos y que vamos a seguir comprando, ya vienen con una serie de compartimientos para poder poner los diferentes reciclados. El periódico por un lado con el cartón, el plástico por otro, el vidrio por otro, el aluminio por otro. Entonces, ya nuestros camiones van a venir con los diferentes separadores necesarios para que cuando junten la basura, que ya va a venir separada, pues entonces puedan disponerla de manera distinta. Y luego vamos a hacer un proyecto con los trabajadores de limpia, que por cierto hacen un gran trabajo al separar la basura en el camión, para que puedan darle un valor agregado, ya sea a través de una cooperativa. Y si ellos entregan el pet molido, por ejemplo, ya tiene un valor más importante. Claro que si entregan el pet molido. Un dinero para la delegación, es un dinero para ellos mismos. Pero que todo este trabajo de reciclaje, también tenga un beneficio para los pepenadores, pues que generalmente hacen ese trabajo de la pepena y que generalmente no tienen una buena recompensa económica. Entonces, es un proyecto, empezamos en septiembre, y pues la idea es llevar a la delegación Miguel Hidalgo como una delegación realmente responsable en materia de la basura. No están llegando ahorita a Twitter, por Facebook también me están llegando mensajes. Fíjate que la mayoría están en el sentido de la preocupación precisamente de la recolección de basura. Dicen que han visto en Periscope a Arne, tu City Manager, confrontando a los ciudadanos que ponen la basura en la calle. Y dicen que son acuerdos que se habían establecido en las mismas colonias. Por ejemplo, en este dice, en mi colonia, en Contadero, siempre se ha dejado la basura a la puerta de la casa y pasa el camión recolector por ella a una determinada hora. Ahora resulta que pasan las patrullas y nos quieren sancionar y levantar. ¿No sería mejor que pusieran contenedores de basura en diferentes partes de las colonias para que los camiones recolectores pasen y las recojan y no se presenten este tipo de problemas? Esa es una de las preguntas que me están haciendo. Y el otro dice, ¿qué hacer con la basura cuando el camión recolector nos cobra de 50 a 300 pesos por pasar dos veces al mes? Dice aquí, una vez a la quincena. Y no tenemos dónde dejar la basura. ¿Qué hacer con esto? ¿Qué les contestarías a estas personas que nos están mandando de la Miguel Hidalgo estas preocupaciones? Mira, es muy desagradable dejar basura en la calle. Claro. No es nada estético para la ciudad. No, y además un foco de contaminación, ¿no? Exacto. Pero lo que estamos haciendo es una aplicación que les va a sonar en su casa la campana de la basura. El pretexto que ellos ponen es que no oyen la campana. Entonces, los carreres ya van a traer su GPS. Ajá. Y conforme se vayan acercando a tu casa, te va a sonar la campanita en tu celular. De tal manera que tú en ese momento salgas y se la entregues al camión. Oye, Xochitl, pero hay que tomar en consideración que hay colonias donde la gente no tiene para celular, ¿eh? Estamos hablando de las lomas, donde la gente sí tiene internet. Sí, en Santa Fe, pero ahí mismo en Santa Fe o en las lomas hay colonias que no tienen, ¿eh? Si, reformas y bosques, la mayoría de la gente tiene internet. Sí. Esos son los lugares donde se acostumbra dejar la basura en la calle. Sí. En las colonias populares, la gente la entrega en su mayoría al camión. Sí. Y ahí no hay problema, porque el problema de las residencias de las lomas es que la gente está muy al fondo y no oye cuando pase el camión. Sí. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, estamos trabajando en que pudiéramos tener un contenedor que justamente lo saquen a la hora que va a pasar el camión, porque si no, lo que vamos a lograr es que los propenadores empiecen a vaciar la basura en la calle y empiecen a la cocina en la noche. Ajá. Porque como ya me van a dejar la basura separada, entonces va a ser un desastre con los propenadores. Claro. Entonces, sí estamos pensando en que haya una especie de contenedor por casa de rueditas. Ya vimos la tecnología justamente ahí en Las Vegas con un brazo mecánico que agarra el contenedor y lo sube y lo vuelve a bajar. Pero si lo dejaran un día antes, va a ser un problema. Entonces, el tema de las lomas, estamos viendo dos alternativas. Uno que enseñarles a hacer composta para la basura orgánica y esa misma composta la utilizan para sus parques, para sus jardines de sus casas. Y el reciclable, que pues esa es la basura que tiene más valor, se la lleven. Hay una costumbre de la gente que pasen a su casa por la basura. Por eso les cobran. Pero el camión está obligado a llevarse la basura si la gente la entrega a pie del camión. Ahí no tienen por qué cobrarle a ningún vecino nada. Si el chofer tiene que pasar a cada casa, entonces es cuando se acostumbra pues una... Una gratificación, ¿no? ¿No? Sí. Oye, entonces aquí la propuesta que estás trayendo tú de Las Vegas, porque me imagino Las Vegas, Nevada, hay que ponerlo en contexto, es un lugar donde se realizan grandes eventos, ferias de tecnología e información. Tú fuiste ahí a Las Vegas, adquiriste esta nueva visión o la visión que tienen en otras partes del mundo del tratamiento de la basura, el reciclaje y los desechos. Y en práctica vas a poner estos nuevos elementos y se está estudiando todavía. ¿Va a ser a partir de septiembre, me dices? En septiembre la idea es que empecemos en dos colonias. ¿Y por qué dos colonias? Porque la colonia San Miguel Capultepec fue la primera que hace 15 años empezó a separar basura. Sí. Y la colonia Irrigación es una colonia que está muy organizada desde el punto de vista vecinal. Entonces, estas dos colonias hay mucha participación de los vecinos y nos va a permitir ver en qué es perfectible el modelo. Porque una vez que nosotros pensamos algo, pues cuando lo llevas a la práctica pasan cosas. Claro. Entonces, ir perfeccionando el modelo. Pero esto lo están haciendo en muchas partes del mundo, sobre todo en Europa. Te quiero decir que Estados Unidos junta todo. O sea, ellos tienen grandes camiones, echan los contenedores completitos con todo revuelto, orgánico, inorgánico quizá un poco. Y luego van a centros de separación de basura. Nosotros lo que queremos es que ya venga separada y ya lo orgánico mandarlo a la composta y lo inorgánico separarlo con los propenadores que ya lo hacen. Pero de una manera más ordenada, que no se haga como se hace ahorita en la calle. Más sistematizado. Más sistematizado. Poner un centro de reciclaje dentro de la misma delegación. Y nuestra propuesta es que esta delegación no tenga que ir a tirar basura ni al bordo de Sochiaca ni a otros bordos de ningún lado. Que esta delegación sea capaz de procesar de manera local su basura. Y esto de alguna manera también ayudaría a inhibir las altas concentraciones que tenemos en la Ciudad de México de polución y este medio ambiente que está cada día más pavoroso. Xochitl Galvez, me imagino que para esto vas a necesitar una campaña de comunicación gigantesca para que la gente se entere. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para darle continuidad a este proyecto y los espacios del punto crítico están abiertos para que puedas comunicar lo que tengas que comunicar a los ciudadanos si nos los permites. Pues yo te agradezco muchísimo y por supuesto que vamos a necesitar de muchos personajes como tú que crean en la posibilidad de que podemos construir un país distinto a través de la educación. Se ha ido educando a esta delegación en el tema de los escoltas, en el tema de la basura en la calle, se ha ido educando en los franeleros. Todavía nos falta muchísimo, pero yo creo que el tema de la basura por nuestro bien, el de nuestros hijos vale la pena. También te quiero decir que hasta ahorita, a lo mejor no es una gran cantidad, pero hemos plantado 900 árboles para que las colonias podamos mejorar el medio ambiente. Te voy a decir que no es una pequeña cantidad, 900 árboles ya representa por lo menos el pulmón de una colonia. En el distrito federal, en lo que va de los dos años de esta administración, se han talado más de 2.800 árboles. Bueno, pues nosotros estamos plantando 900 y en esta temporada de lluvia esperamos plantar 2.000 más para que podamos de verdad ir mejorando nuestro medio ambiente. Que es sumamente importante tener un lugar digno donde vivir. Xochitl Galvez, te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada y que nos des esta perspectiva de tu viaje a Las Vegas, Nevada, que no fue en el plan de ir a echarle moneditas, como dicen algunos. Aquí me está llegando un mensaje que dice, ¿y quién pagó el viaje? Pues me imagino que la delegación, ¿no? No, yo lo pagué personalmente. ¿Pero por qué? Si es trabajo de la delegada y es para el beneficio de la sociedad, ¿por qué lo vas a pagar de tu bolsa? Porque la delegación no tiene una partida presupuestal para este tema, no existe. Acuérdate que nosotros no tenemos chequera. Ajá. Prefiero pagarlo yo, primero porque es un aprendizaje para mí como ingeniera y me quito muchos problemas de malos entendidos. Yo pagué mi boleto de avión, yo pagué mi hotel, yo pagué mis comidas. Y en el caso de Arne así fue. Y en el caso del director de servicios urbanos, yo le invité el boleto de avión, Arne le invité el hotel. Ajá. Y creo que eso es una manera más transparente. Al día de hoy yo uso mi celular personal, yo uso mi camioneta personal. Tengo esa posibilidad de hacerlo y prefiero hacerlo para no ser recursos públicos. Xochitl, pero ¿esto no deja malos entendidos el que tú de tu bolsillo estés pagando las cosas cuando es obligación del gobierno de la Ciudad de México y de la misma delegación cubrir esos gastos? La verdad es que prefiero que no sea así. Yo creo que no hay una partida para esto, por lo tanto no podría ir. Entonces mejor voy, me preparo. Lo mismo pasó con el viaje que hizo Arne para todo el tema de captación de agua de lluvia a la ciudad de Portland. Que por cierto ya estamos haciendo el primer lugar de infiltración de agua de lluvia. Te voy a invitar ya que esté listo en la glorieta de Negaria. Sí, me daría muchísimo gusto ir a conocerlo y comunicar qué es lo que se está haciendo, ¿no? La mejor ayuda que le podemos dar a la delegación Iztapalapa, los vecinos de Miguel Hidalgo, es que nosotros algún día seamos autosuficientes en agua debido a que infiltramos el agua de lluvia, porque esta es una delegación donde llueve muchísimo y donde se desperdicia mucha agua al drenaje. Y el agua que viene del Kutzamala, que se vaya a esta delegación. Eso lo logró la ciudad de Portland. Está por aquí el alcalde de Portland, con el que queremos firmar un convenio de transferencia técnica. Ellos nos están pasando esta información técnica para poder hacer estos sistemas de infiltración. Ellos llevan muchos años caminados en el tema. Y pues también ese viaje se pagó de manera personal. Entonces, yo de verdad, todo lo que sé aprender es algo en lo que siempre voy a invertir en mi vida. Y creo que aprendí mucho en la exposición sobre basura. Y voy a seguir aprendiendo en otros temas, seguramente de servicios urbanos, a los que seguiremos asistiendo a este tipo de exposiciones. Pues enhorabuena Xochitl Galvez. Realmente yo siento que son dos pasos pequeñitos para toda la República Mexicana, pero sí suficientes para la delegación como para encaminarnos a una vida mejor en esta gran ciudad que lo necesitamos. Te agradezco mucho el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada, de darnos esta información y sobre todo por los comentarios. Muchas gracias. A ti Xochitl Galvez Ruiz.